En un lugar tan lejano, inalcanzable como tu crush y tan frío como su corazón, existía una mujer llamada María, Virgen Inmaculada María, proclamada así por ella misma porque en realidad era una perra maldita. En fin, un día una maldita paloma llegó a su casa y exclamó. ¡And his name is John C! María, vengo a brillarte, mi nombre es Dios. ¡Ugh! ¡Qué asco! Una rata calenturienta que vuela. ¿Y cómo, por qué hablas? La pregunta, los judíos y sus gustos ofílicos, ese no es mi problema. El punto de esto es que vengo a enseñarte cómo estrellar los huevos en la sartén. A ver, ¿y tú crees que por ser una rata que vuela y habla, te voy a creer que es Dios y voy a tener un hijo contigo? Mmm, ¿sí? Ah, bueno... Y así fue como el pájaro le metió el pájaro. Nueve meses después, María engendró un niño mitad palomino mitad judío. ¡Dumame, finacio, pinche niño palomo! ¡Güey! ¡Te lo juro, güey! Entró por la ventana y se me metió hasta el... ¡Te dije, güey! Ahora lárgate a traer pan para aventarle migajas o algo. ¿Qué se supone que conmeme un palomo? ¡No sé quién es, abuela! ¡Su nombre era Jesucristo! ¡No, un maldito niño estúpido! ¡Su nombre era José Estrella! Bueno, ¿en dónde estábamos? ¡Ah, cierto! A pocas horas del nacimiento de José Estrella, un trío de vagabundos se acercaron a donde estaba pariendo María. ¡Oh, mira! ¡Un niño! ¡Ay, sí! ¿Puedo tocarle el pájaro? ¡Ay, despedida! ¿Qué? ¿Y tú quién eres? ¡Ah, bebé! ¡Bueno, pues me presento! ¡Es mi momento! ¡Oh, sí! ¡Oh, la, la! ¡Somos los tres eróticos y sensuales, reyes magos! ¿Digeth? ¿Qué? ¡Magos! ¡Agárrame la varita que te voy a hacer magia! ¡Oh, sí! ¡Muah! ¡Yo soy el guapo, Melchor! ¡Este es mi negrote, Baltasar! ¡Y el otro... no tiene nombre! ¡No me acuerdo! ¿Por qué tan aquí? ¿O qué? ¡No, pues vinimos a agarrarle el pájaro al niño! ¡Digo, agarrar! ¡Digo, agarrar a tu pájaro!